Lucha y acciones contra la desinformación electoral en México es el tema que vamos a tratar hoy y ya se encuentra con nosotros vía Zoom desde dicho país Daniel Moreno, director del medio digital Animal Político, quien por supuesto le vamos a dar la bienvenida al programa. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por el espacio. Un gusto tenerlo en el programa. Le comento, ¿no? Usted, tengo entendido que tiene un portal web que se llama Animal Político, el cual está vigente desde el 2010 y en dicho portal se encuentran dos secciones que es Verificado y el Zahueso. Entonces, por favor, ¿cómo así usted creó la necesidad de poder abrirse estos dos portales, tanto el Verificado como Zahueso, para poder combatir contra la desinformación? En efecto, Animal Político abrió su sección de verificación de información desde hace ya 10 años, es decir, no con una coyuntura electoral. Primero que nada, pues porque partimos de la convicción de que con mucha frecuencia, con preocupante frecuencia, la clase política le miente a la población y era necesario un espacio en donde pudiéramos verificar que lo dicho por la clase política era o no cierto. Con ese espíritu nació el Zahueso y a partir de entonces, en efecto, hemos mantenido esta sección y se ha especializado también en elecciones. Lo hicimos en 2018, lo hicimos en 2021 y lo volvimos a hacer en 2024. Específicamente verificar si lo dicho por los candidatos era cierto o no, pero además identificar si lo propuesto por los candidatos era viable o no, que eran básicamente los dos carriles, digamos, de combate a la desinformación que trabajamos aquí en México. Claro. Ahora, un grupo de periodistas mexicanos señalaron que durante la campaña, la última campaña electoral en su país, el objetivo era desinformar a los ciudadanos, ¿no? Entonces, ustedes se encargaron de combatir con eso, pero ¿qué acciones dieron lugar para que se pueda concluir que se quería desinformar a los ciudadanos que iban a votar? Pues podemos decir que hemos podido en Animal Político documentar que al menos desde 2018, pero seguramente podríamos ubicarlo incluso antes, en México partidos, candidatos y consultores han elaborado estrategias para desinformar, básicamente atacando a los adversarios, inventando declaraciones, utilizando inteligencia artificial y usando, pues, básicamente las redes sociales para descalificar a los oponentes. Quisiera decir que esto solo es resultado de alguna de las candidaturas, pero en términos reales ocurre prácticamente con todas. Es decir, lo que hemos visto en estos años es una inversión incluso de dinero público para mentirle a los electores y sostener, insisto, alguna de las candidaturas presidenciales, pero también de gobernador, también de diputados, de las diferentes elecciones que se han vivido en México, particularmente esta última de 2024. También identificamos que desde la presidencia de la República se apoyó a una candidata en particular, a la candidata del mismo partido del presidente, de nuevo utilizando mentiras y descalificando a los oponentes para darle una ventaja, por lo menos irregular, a la candidatura presidencial, insisto, de quien fue postulada por el mismo partido del presidente. Entonces, eso es lo que hemos detectado. Por eso la denuncia es pertinente. Es una denuncia simplemente que lo que plantea es, desde la clase política, desde el poder, se utilizan recursos públicos para mentirle a los electores a fin de descalificar a los oponentes. Y quizá esto último es particularmente importante de mencionarlo, porque lo que hemos detectado es que la desinformación no busca promover el voto en favor de alguien, sino más bien lo que busca es alimentar el rechazo a otro candidato. Es decir, son estrategias que lo que buscan es presionar al elector, contarle al elector, mentirle al elector para que termine rechazando las diferentes alternativas políticas, insisto, más que promoviendo el voto en favor de alguien. Y ese es uno de los riesgos más importantes, porque la desinformación termina fomentando la polarización de las sociedades y esa quizá es uno de los enemigos, digamosle así, de la democracia. Claro. En ese sentido, entonces, ¿usted recordará cuáles fueron los face news que marcaron en la última campaña electoral? Sí, bueno, hay de todo. Hay desde, por ejemplo, que desde la presidencia de la República se insistió que la candidatura opositora estaba financiada por empresarios, por Estados Unidos, que no tenía un carácter legítimo de candidato, de candidata, en este caso mujer opositora, y que esto se vivió, pues como lo han documentado las propias autoridades electorales, en más de 30 conferencias de prensa encabezadas por el presidente. Es importante recordar que el presidente mexicano da conferencias de prensa de lunes a viernes y que estas tardan entre dos y tres horas, y que ese fue un espacio en el que se descalificó a la candidata opositora en más de una ocasión, insisto, frecuentemente con mentiras, para provocar en ese sentido, pues que la candidatura oficialista tuviera una mayor aceptación. Ese quizá es el dato más relevante de lo que vivimos en la campaña, porque insisto, estamos hablando del presidente de la República, del uso de recursos públicos y del uso, pues de quizá la tribuna más importante en términos mediáticos, que es la conferencia presidencial diaria, que se transmite por canales oficiales y se difunde por las redes sociales del gobierno. ¿Y hubo también, de repente, face news o dudas hacia el Instituto Nacional Electoral? También lo hubo porque se buscó, y todavía lo vivimos, se buscó descalificar al órgano electoral llamándole aliado de la oposición. Y esto, sin duda, fue un elemento muy importante, porque en México se ha construido desde hace 25 años un órgano electoral autónomo que no depende de los partidos políticos y que, insisto, fue descalificado como si fuera un mal organizador de la elección o que fuera alguien que propiciara el voto por la oposición. Tan es así que, apenas pasada la elección, ya se propuso formalmente la desaparición del órgano electoral autónomo para que, de nuevo, se adscriba a la Secretaría de Gobernación, que es el equivalente del Ministerio del Interior, que es algo que en México no se ha vivido desde 1988. ¿Por qué? Pues básicamente por una razón que es fácil de entender. Cuando el propio gobierno organiza una elección en donde participan candidatos de su partido, la tentación de ser parciales es muy grande. Y esto en México se vivió, insisto, en 1988 y desde 1991 se acordó tener un órgano electoral autónomo e independiente de los partidos. Estos 25 años de construcción del Instituto Nacional Electoral están terminando ahora que se propone, insisto, regresar al gobierno federal este órgano electoral. Claro. Volviendo a su portal, por favor, si nos podría explicar el detalle con respecto a las sesiones verificado y el exagüeso, ¿de qué manera trabajan para combatir contra la desinformación, para poder detectarlo? Bueno, nosotros tuvimos en la campaña una cobertura intensa de todas las declaraciones que hacían las dos principales candidatas presidenciales, pero también la mayor parte de los candidatos a gobernador. Y lo que hacemos es revisar los discursos para ver si lo que se dice es cierto o es falso o si las propias propuestas de los candidatos son viables o no. A partir de eso, hacemos una investigación periodística que va a fuentes oficiales y que va incluso a los mismos declarantes para pedirles que nos den sus fuentes de información y saber si lo que están diciendo es cierto o es falso. Déjame poner un ejemplo. Cuando la candidata presidencial del oficialismo dijo que en México se resolvían todos los feminicidios, bueno, lo primero que hacemos nosotros es preguntarle de dónde saca este dato y su equipo de campaña nos da como fuente la fiscalía de la Ciudad de México, que era de donde se basaba la mayor parte de los dichos por la candidata presidencial. Sin embargo, nosotros fuimos a la fuente original, es decir, fuimos a la fiscalía controlada por este mismo partido y aún así, aún cuando es una fiscalía, insisto, controlada por el partido, tuvieron que reconocer que era una declaración claramente exagerada porque lo que priva en este país es la impunidad y no la solución de feminicidios. Entonces, lo que nosotros hacemos es comunicarle a nuestros lectores cuál es el dicho, en este caso, de la candidata presidencial y por qué es falso. Lo que nosotros buscamos siempre en términos periodísticos es ofrecerle a los lectores las pruebas de que el dicho es falso para que ellos puedan llegar a la misma conclusión que nosotros. Es decir, lo que ofrecemos es dato duro para que esos datos duros y los documentos originales se puedan consultar e, insisto, el lector se sienta con la libertad de revisarlo y llegar a nuestra misma conclusión. Ese es básicamente lo que hacemos cotidianamente. Por supuesto, insisto, no solo en época electoral, sino lo hacemos todos los días, pero particularmente durante las elecciones tuvimos un amplio equipo de más de una decena de periodistas dedicados todo el día a revisar, insisto, las declaraciones de los candidatos, tanto presidenciales como de gobernador como de legislador, para ver dónde estaba lo cierto y lo falso y podérselo comunicar a los lectores de la manera más equilibrada y justa posible. Es decir, tratando siempre de que el número de verificaciones fuera más o menos el mismo número para cada uno de los partidos a fin de que no se creyera que solo estábamos criticando a una de las partes. Claro, muy rápidamente, ustedes también trabajan de la mano con el Instituto Nacional Electoral, ¿cierto? Sí, en efecto, sobre todo el día de la elección, porque hay que recordar que en México una elección del tamaño de la que vivimos hace apenas un mes, un par de meses, es tan grande que estamos hablando de decenas de miles de casillas instaladas por todo el país. Y las redes sociales, como sabemos, es un espacio en donde con frecuencia gente interesada en mover, digamos, a la opinión pública difunde datos falsos. Claro, es informal. Bueno, ¿qué es lo que hicimos? Lo que hicimos fue que el Instituto, el día de la elección, despliega a una gran cantidad de personal precisamente para vigilar que en las casillas no ocurra nada malo. Bueno, cada vez que nosotros recibíamos algún dato, algún tuit, algún comentario en Facebook diciendo que en tal o cual casilla estaba pasando algo, ya saben, se robaron una urna o hubo violencia o cualquier cosa de esas, nosotros trabajábamos de la mano del Instituto Nacional Electoral porque ellos tenían gente en cada casilla y podían confirmar si lo dicho era cierto o era falso, ¿no? Por eso era un trabajo muy de la mano con la autoridad. Claro, un trabajo en conjunto. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Le agradezco por su tiempo. Al contrario, muchas gracias. Bien, nosotros hemos conversado con el director de Medio Digital Animal Político, Daniel Moreno. Es momento de ir a una breve pausa y retornamos con más información aquí en JN Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!